Pero bueno, y la perra que ha cogido esta chica con que se lo den, seguro que se lo van a dar, lo que ella pide se lo darán. Oye, si lo pide así, habrá que dárselo, ¿no? Digo yo. Bueno, escuchamos a B-Rock, ellos nos visitaron en agosto de 2013 para presentarnos este proyecto musical y hay que decir que en estos dos años han realizado casi 100 conciertos por toda España ofreciendo versiones del mejor rock de los 80 y los 90, ACDC, Rosendo, Tira Turner, Guns N' Roses, Le Zeppeli, Los Rodríguez, en fin. Además hay que decir también que están muy bien acompañados por las últimas incorporaciones a la banda, McGregor al bajo de Zetas Cortos y la batería Gonzalo GR de Yo la vi primero. Pero el resultado es este primer disco que hoy vienen a presentar, bueno, casi aperitivo porque es un EP y el primer single es el tema que escuchamos, dámelo. Claro que sí, pues damos la bienvenida a Beatriz Rico, buenos días. Buenos días. Qué cañera, ¿no? ¿Has visto? De verdad, me encanta. Estaba gente muy sorprendida. Uy, pues no has oído nada y no has visto nada todavía. ¿Esto es un aperitivo? Esto es el aperitivo light de lo que luego pasa en los conciertos y en el resto de las canciones. Entonces, somos muy, muy rockeros, lo que pasa es que, bueno, hemos decidido salir con un tema rockero, también con un pequeño toque comercial para que llegue a todo el mundo, ¿no? Pero somos muy, muy cañeros. Decías que la gente está sorprendida. Sí, todo el mundo me lo dice, pero yo siempre digo lo mismo, que están sorprendidos los que no eran muy, muy cercanos a mí. Sí, los que, es decir, los que tenían la imagen mía de verme como actriz, pero mis más cercanos ya me habían visto por escenarios con amigos haciendo el lindio varias veces. Bueno, mi madre ya, por supuesto, el primer concierto que vio mi madre mío, que yo termino pues tirada por los suelos, sudada y sacando la lengua, cuando ya terminó, mi madre lo único que dijo es, ay, llevas todo el rato esa boda ahí colgando, que mira, qué malo pasé, que si lo pisabas. Espera, anda, ven que te lo coso. Lo demás no le extraño nada. Yo creo que a nosotras tampoco, porque como nos ha visitado en más de una ocasión en esta faceta, hemos podido percibir por dónde iban sus andanzas. Bueno, el inseparable Guf Martín, que también está aquí, es guitarrista, compositor y ahí estaba un poco controlando también el tema cuando han llegado al estudio, porque tienen muy claro sobre todo cómo quieren sonar, Guf. Efectivamente, sí. Desde el principio, desde que nos juntamos, teníamos clara la idea tanto de cómo queríamos sonar, lo que queríamos hacer y, bueno. Y lo que queríamos contar. Lo que queríamos contar, sí. La verdad es que, gracias a Dios, como bien has dicho, en dos años llevamos 100 actuaciones y... Caray. Y eso para nosotros es un altavoz que no podemos perder, ¿no? O sea, tenemos que aprovecharlo para contar lo que nos apetece contar. Y eso de ser hombre invisible, ¿cómo se lleva? A pesar de ser un tiarrón, tener un montón de rizos en la cabeza, en fin, quiero decir que es una persona que pasa desapercibida, pero todo el mundo, ¡ay, Beatriz, Beatriz! Anda, si estás aquí, ¿no? No pasa nada, yo lo llevo fenomenal. No, pero no te creas, ¿eh? Eso hoy ha pasado, pero generalmente ven una mole y la rico al lado. Entonces dice, hombre, tú debes... Y siempre dicen lo mismo. No sabía que eras tan grande, Gus. Sí, siempre dicen eso. Beatriz, dice que tenéis claro lo que queréis contar, ¿qué queréis contar? Bueno, yo creo que estamos viviendo una época histórica, no lo digo precisamente por el lado bueno, estamos viendo cosas muy, muy terribles que están sucediendo. Yo siempre he estado bastante en conexión con ONGs y con movimientos que intentan hacer un mundo mejor, aunque esto suene un poco a utopía. Entonces yo creo que es una gran oportunidad saber que tenemos un disco, que vosotros nos ponéis vuestros micrófonos, que la gente va a nuestros conciertos, pues un poco porque yo creo que hay veces que es importante informar para luego conmover. Entonces, pues por ejemplo, tenemos una canción que habla de modo muy crudo, muy directo y muy real sobre la droga. Hay otra que está en el horno que habla de todo, desde los ancianos abandonados a los desahucios, a los inmigrantes. Esta que estábamos escuchando, dámelo, pues habla de causas perdidas, que realmente es un poco un canto a todo lo que nos conmueve y a todo lo que nos hace llorar y a todo lo que nos hace vivir. Yo creo que el rock, además de música es actitud, es un modo de vida y hay que llegar a la gente y tenemos que explicar lo que nos preocupa. Y creo que tenemos la suerte de que la música es un gran vehículo de transmisión porque llega mucho, conmueve mucho y si encima ya le pones una letra, que llegue a la gente, tienes el cocktail molotov listo para remover eso que hay dentro de la gente y que necesitamos sacar. Fácil y qué difícil nos lo pones porque ahora mismo podríamos sacar, yo creo que no menos de cuatro o cinco titulares de todo lo que has dicho para la entrevista, que nos ayudan a pensar y a reflexionar un poquito. Estaría bien aderezarlo con música. Sí, sí, enseguida nos van a cantar una versión además muy cañera, podemos decir, ¿no? Muy cañera. Bueno, como es en acústico la vamos a hacer un poco menos cañera. Un poco menos cañera. Ahí, 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 lo dejamos en ita, venga. El título del EP que no se nos puede quedar en el tintero es Sueños que no caducan, una declaración de intenciones sin duda, pero quería que aclaréis lo de la portada porque, claro, vemos a un Gus muy rockero y a una Beatriz Rico que, bueno, pues de alguna forma nos muestra la cara buena y la cara mala, ¿no? La angelical con unas alitas blancas y la un poco... Canalla, vamos a decir. Canalla con las alas negras. Bueno, sí, es el rockero con... es un poco la parte buena y la parte mala que todos tenemos, ¿no? La parte buena que te dice lo que es bueno que hagas para ti y el camino que tienes que seguir. Y luego queríamos también poner la parte canalla del rockero, ¿no? Que, porque como yo antes os dije también, el rock es una actitud. Y los rockeros, aunque nosotros en ese sentido somos bastante light, sí que tienen fama a veces de sexo, drogas, alcohol y rock and roll, que no es nuestro caso. Pero bueno, pero sí queríamos un poco mostrar las dos caras del rock and roll y la cara canalla del rock and roll, que hay veces que sí que tenemos en nuestros conciertos, a veces en gestos y en posturas, pues es el ángel ese malo, que no es malo, que es ese canalla, que está como provocando. Sueños que no caducan. ¿Algo más que añadir, cualquiera de los dos, antes de que disfrutemos de vuestra cañerita? Bueno, pues yo diría que, bueno, dar las gracias a todo el público como nos han recibido, porque el primer día que salió Dámelo en Amazon y en Spotify éramos número uno en ventas en Hard Rock y a la semana siguiente éramos número dos en ventas nacionales después de Alejandro Sanz. Entonces ya de paso lo publicito y digo que tenéis Dámelo en Spotify, en iTunes y en Amazon y os lo podéis bajar, tranquilamente, que nosotros estamos encantados de que lo hagáis. Por supuesto, lo recordaremos en el programa. Pues adelante, B-Rock. ¿Nos lanzamos? Bueno, simplemente voy a decir que cuando yo era adolescente siempre llevaba la carpeta forrada con fotos de estos suecos guapísimos. Yo estaba muy enamorada de Joey Tempes, del cantante. Ellos eran Europe. ¿Quién no ha cantado alguna vez ese Final Countdown? Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!